Natalia Duber, televidentes, un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes en SonSong TV Noticias. Para hoy, ya en el noticiero, se ha venido contando sobre los 25 años de Corelli, esa celebración especial que se ha desarrollado en todas las esferas. Y en la sección de deportes no es la excepción, porque Corelli organizó en el Coliseo Municipal sus Olimpiadas Deportivas. En el marco de la celebración de sus 25 años, Corelli organizó como es habitual sus Olimpiadas Deportivas, que para esta versión tuvo una clasificación e integración previa por núcleos zonales, garantizando la integración y el intercambio de experiencias entre sus estudiantes. Bueno, este año, por solo 25 años, quisimos hacer unos entrenamientos deportivos diferentes. Lo hicimos primero por zonas, en cada corregimiento nos ubicamos para hacer, para lograr mucha participación. Y salió de las diferentes disciplinas un ganador del corregimiento de los medios, luego hicimos otro encuentro en el corregimiento Alto de Sabanas, de donde efectivamente también salió un ganador de cada una de las categorías que representará el corregimiento Alto de Sabanas. Otro de la zona fría, y también estuvimos en Río Verde de los Montes y Río Verde de los Henaos, haciendo como unas preliminares, como una especie de finales, para que hubiera mayor participación. Y efectivamente, cada corregimiento de cada zona salió un ganador, que hoy está precisamente compitiendo. Ya hoy la competencia fue mucho mejor, porque ya se compite por corregimiento, entonces están compitiendo los ganadores de cada corregimiento. Microfútbol, fútbol, ajedrez, natación y atletismo, fueron las modalidades deportivas en escena, aunque lo más importante fue el conocer otras personas y compartir diferentes vivencias. Pues yo creo que son muy buenos, porque la verdad sirve para relacionarnos todos y mostrar lo que tenemos cada uno. Sí, estos juegos son de integración, de disfrute, de compartir con todos. Ver cómo se hacen amigos los de Río Verde, con los del Alto, con los de Causal, con los de la parte de la zona fría, entonces es más que todo un compartir, si no se nota tanto como esa competencia o esa rivalidad, por decir algo, sino más de compartir y disfrutar el deporte, que es uno de los aspectos que más sobresegan las veredas y que es el que los jóvenes más disfrutan y más practican. Esta integración deportiva sirve además para potenciar liderazgos y fomentar valores y compromisos en los estudiantes, como es el caso de la personera de la institución. Yo he estado acompañando a Doña Mari y a todos los que han estado en esta actividad y en estas actividades que se han realizado. Estuve en todos los grupos, en cada evento, ayer estuve todo el tiempo con ellos, les ayudé, los acompañé. Hoy tuvimos la oportunidad de realizar por las finales, fue muy bueno, así como las hicimos este año. Tuvimos la presencia de muchas personas y estuvieron muy organizadas.